El mejor día El mejor momento Cualquier cosa puede pasar Continuamos con más de Sábado en la Noche Ya están en el estudio las últimas invitadas del día de hoy Usted te puede decir en casa si prefiere llamarlas a Muestra de Amor Fraternal o Las Hermanitas del Terror como ella misma me dijeron cuando llegaron con nosotros Ericka y Patricia Chazú Bienvenida Bueno, no sé si esa fue la mejor bienvenida la verdad No, no, no Uno tiene que reírse de sí mismo Claro, chica, por favor Ellos llegaron diciendo eso Y a mí me parece súper jocoso Y bueno, está bien Quedó chica Además que creo que lo importante y la razón por la que están aquí el día de hoy es porque continúa en la sexta edición de este bazar que ya vinieron hace algunos mesesitos a promocionar el SCH Bazar que vuelve a estar en las instalaciones del Centro Comercial Cerro Verde Así es Otra vez Pero bueno, ahora ya es diciembre ya venimos con un sueño de Navidad Esta vez pues nada, estamos esperando a todo el mundo con el mismo cariño de diciembre pero hay una particularidad que es que vamos a estar con la gente de Azodeco que son parte fundamental de este evento van a estar las personas de Azodeco allí las personas especiales que trabajan en Azodeco van a estar allí acompañándonos de repente, no sé, recibiendo a alguien en la puerta o vendiendo unos tickets para que se tomen la foto con Santa los niñitos en la casa ellos van a formar parte importante del evento y estamos felices de que ellos puedan estar ahí Bueno, el evento es 20, 21, 22 20, 21 y 22 Martes, miércoles y jueves Martes, miércoles y jueves Martes, miércoles y jueves De 11 de la mañana a 9 de la noche y vi que decía que estaba sold out ¿Qué significa eso? Vendieron todos los stands ¿Cuántos emprendedores hay involucrados en esta edición? Que es la sexta, si no me equivoco Bueno, ya tenemos más de 80 expositores, lamentablemente y no es porque no queramos ya hemos tenido que decirles que no ya no es porque no queramos ya sí que también aclararlo es con un tema de espacio Tampoco podemos sobrellenar o sobrepoblar esa zona porque entonces las personas tampoco van a poder sentirse cómodos pero para nosotras sí es más allá de llenar el espacio completo es saber la cantidad de emprendimiento que hay en Venezuela es saber que contamos con gente que quiere seguir trabajando que quiere seguir apostando que sigue luchando que sigue creyendo y eso es lo que mi hermana Yami nos llena profundamente porque ok, es verdad se agotó, no hay más espacio pero lo que nos deja a nosotras es el aprendizaje y la enseñanza es que hay mucha gente más que sigue trabajando y que hay una cantidad de personas que están allí y que tenemos las puertas abiertas para el próximo para la próxima edición que puedan estar con nosotras es increíble la cantidad de gente que hay o sea, no tienen idea de la cantidad de talento que tenemos en nuestro país y ustedes hacen una curaduría con respecto a los emprendedores que van a aceptar dentro del bazar dentro del evento es decir, porque muchas veces yo por ejemplo que tengo una tienda de diseño venezolano llegan los diseñadores y dicen y dicen yo quiero estar aquí me tienes que apoyar y yo siento que no es así uno tiene que apoyar lo que realmente está hecho con el corazón tal cual a lo que le ve es talento a lo que le ve es buena costura en mi caso ustedes hacen esa curaduría ¿cuáles son los criterios que aplican para aceptar? bueno parte de lo que dice Melisa o sea, de verdad que se note que tu trabajo lo haces con amor que no es porque tú hagas pulseritas vas a hacer la pulser y la entregas así que tenga un empaque bonito que tenga una presentación bonita que tenga una calidad ya sabes o sea, que uno note que de verdad vale la pena ¿me entiendes? que la persona se está esmerando por tener un buen producto no es solamente porque sean marcas reconocidas por supuesto hay marcas reconocidas pero hay unas marcas que nos dicen nos vamos a estrenar en su evento ah, bienvenidos pero ¿qué hacen? belleza entonces sabes de eso se trata de tener cosas de calidad para juntos poder lograr un evento de calidad que es gracias a Dios el que hacemos a mí me parece que por supuesto es digno de aplaudir el hecho de que apoyen el emprendimiento venezolano que sabemos que que es cuesta arriba que ha sido muy cuesta arriba es que es la única ventana que ellos tienen ahorita o sea, y eso también hay que entenderlo nosotros ustedes somos su ventana o sea, somos su medio de decirles bueno, mira si estás haciendo un trabajo digno y te estás esmerando ¿cómo no te vamos a apoyar? ¿y cómo no vamos a hacer esa ventanita para ustedes para que la gente los conozca y puedan salir adelante? mira, hemos escuchado historias de emprendedores y de mujeres emprendedoras maravillosas entonces cuando uno escucha su historia desde dónde viene cómo empezó y cómo lo hace uno dice ¿cómo no lo apoyo? ¿cómo no estás acá con nosotras? ¿cómo no vamos a andar por ese camino juntos? en nuestro evento nosotras perdón que te interrumpa adelante siempre lloramos en la tarima siempre o sea, siempre terminamos llorando porque se convierte en algo muy emotivo por lo menos está el camino de Diego muchas personas ya lo conocen es un niño que tiene el síndrome de San Filipo que es el síndrome infantil y su mamá Alma o sea, se desvive por su hijo como cualquier mamá por supuesto pero no tiene los recursos digamos, económicos entonces ella hace de todo hace arepitas andinas las vende siempre está por acá por allá con su hijo y nosotras ya pues tenemos esta es la segunda que estamos con ella gracias a Dios en cuanto al evento pero siempre le hemos apoyado y ella en este evento va a estar otra vez va a estar ahí con su hijo va a tener su stand entonces claro es bonito es emotivo porque ella se sube a la tarima saluda a la gente uno se da un abrazo y uno como que ay siempre lloramos la pregunta que quería hacerles específicamente es por qué decidieron apoyar a los emprendedores cuando podrían haberse dedicado a otra cosa a buscar porque a ver nosotras que en este momento nosotros tenemos una cuenta de Instagram es lo que nosotros ahorita tenemos entonces decimos ok si los emprendedores nos mandan quizás un regalo nos mandan un obsequio nos invitan a algún lugar bueno porque quieren que lo visitemos para que quizás pongamos una foto y recomendemos entonces como no le vamos nosotras a devolver a ellos el cariño que nos han dado o sea cuando cumple su hijo sus chamos mis niños eso es una llamada mira yo le quiero obsequiar la piñata mira yo quiero obsequiar el cotillón entonces es como bueno entonces vamos a hacer un evento que lo hacemos mi hermana y yo ojo ok aquí no es que hay un gentío atrás de nosotras esto lo hacemos mi hermana y yo en familia y le echamos pichón para lograr el evento que hacemos entonces decimos bueno ¿cómo se lo podemos pagar? bueno pues dándole esto a ellos apoyándolos para que ellos puedan continuar adelante es como nuestra forma de decirles gracias por todo el cariño que nos dan definitivamente la última vez que viniste en la quinta edición de este bazar estaba filmando una película ya se acabó Patricia ya la terminamos o sea esa fue la película más larga que yo eso fue así como que gracias a Dios Orlando ese no sabes lo que tardamos terminando la de rodar o sea era una mira o Luis porque Luis Olavarrete siempre está en algo es horrible siempre está en algo entonces si no estaba él por allá entonces era yo que tenía que viajar o Daniela o entonces algo siempre pasaba siempre entonces no coincidíamos pero al final bueno lo logramos ya se terminó yo creo que bueno saldrá no sé para febrero no sé ¿cuántos meses de filmación Patricia? no sé la verdad fue todo el año o sea yo decía bueno mañana tengo rodaje entonces era busca la secuencia de aquella con la pulserita y el anillo y la bolsita y decía ¿dónde está esa pulsera? Dios mío ya ni siquiera tengo el cabello igual cállate yo decía Dios mío ¿qué hago? ¿me lo pinto? ¿no me lo pinto? ¿lo retoco? ¿no lo retoco? yo bueno nada y puedes adelantar algo de la película lleva por nombre La chica del alquiler Carlos Caridad Botero es el director Carlos Caridad Carlos Caridad él es el director maravilloso más trabajar con él es compartes créditos protagónicos con Daniela Alvarado ella es la protagonista yo siempre le digo donde esté Danielita aquí que no venga ninguna que compartimos créditos protagónicos no señor Danielita Alvarado es Danielita Alvarado obviamente no lo cuestiono Danielita es Danielita obviamente no lo cuestiono pero vi las imágenes digamos unas imágenes de promoción están los cuatro porque iba a mencionar a Luis Olavarrito también y a Agustín Seguín es súper es una comedia romántica pero súper comedia no vayan a creer que van a ir al cine a ver algo así súper culto no para que se vayan a relajar a divertirse un rato desestresarse desestresarse y pasarla bien y la pueden ver en familia es para todo público y que son las incidencias de dos parejas si se separan se encuentran esta que está aquí es como una bichita se las trae se las trae pero la pueden ver todos o sea lo que te digo tanto chamo en familia porque lo hicimos así oye claro es que yo grabo una escena medio entonces yo le decía ay Carlos y si viene Sofía a ver esto imagínate tú bueno ok entonces no te pongas tápate un poquito más yo sí porque imagínate tú como yo le explico de verdad no yo le decía a Agustín no me agarres tanto vale que después Sofía viene a ver esto y qué le voy a decir tú estás loco eso era así porque uno yo pensaba en ello y decía yo dije cómo la van a venir a ver no bueno si la pueden venir a ver y yo creo que no hay tanto problema no hay tanto y tú tienes proyectos en este ámbito para el año que viene bueno por ahora en este ámbito no seguimos haciendo eventos pero espérate estoy haciendo mi línea de ropa otra vez lo retomé porque tenía tiempito como que no me daba tiempo ahora sí pasa madrugada esta chaqueta me la hice esta vez ya las vamos a tener ya próximamente en un showroom que vamos a abrir si Dios quiere ya lo vamos a poder abrir en enero o febrero y ahí vamos a tener toda nuestra colección de ropa pero sigue viviendo en San Antonio no ella está viviendo en Caracas yo todavía estoy allá arriba en el frío yo me imagino que para Erika que todavía está allá bajar hasta Parque Cerro Verde bueno pero ya se acostumbra o sea de verdad ya es como que es rapidito la gente vive en San Antonio yo sí pero son momenticos claro toda la vida ya la panamericana el carro sube solo listo de todas maneras no quiero que pase por debajo de la mesa lo que acabas de decir van a abrir un showroom para cuando está estipulado donde lo van a abrir eso va a estar en el cafetal Dios mediante yo creo que enero finales de enero o febrero ya va a estar abierto el cafetal que es Plaza de América en una de las calles del cafetal una casita una casa que están acondicionando para eso para que sea estas casas multimarcas sabes que va a estar bien chévere entonces bueno yo creo que a finales de enero o febrero más o menos ahí vamos a tener nuestra marca de traje de baños en conjunto mi línea de ropa que ya tenían la marca de traje de baños ya la tenían va a ser solamente de ustedes o van a compartir con otras firmas de nosotros porque crees que nos llaman así porque donde vamos acabamos con todo porque crees porque crees porque crees yo creo que todavía hay como telito que cortar con Patriz y con Erika no sé si siempre hay telito que cortar me encanta pero será que nos van a responder Orlando bueno yo no sé yo creo yo creo que sí yo creo que sí yo creo que sí la verdad vamos a ver la verdadera vamos a un corte vamos a un corte comercial este es un sábado navideño de cualquier manera bueno que cualquier cosa puede pasar además nos tienes que contar y esto esto estoy segura que si no lo van a responder es donde van a pasar el 24 el 31 que van a hacer cuáles son los planes eso siempre van a estar separadas con esas caras me engañaron no 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 hubiese no hubiese preguntado eso para que pensaran que van a estar separadas usted me asustó mira ve para el corte porque esta me puso nerviosa es que Patrizio yo creo que hubiera quedado la noche yo creo que hubiera